Música Bienvenidos a Tetris 99 Grand Prix 28, el especial previo a Leyendas Pokémon Arceus. Sale la semana que viene el juego, aunque aquí en Adrien Stiles tardará un poco en estrenarse debido a algunos motivos, siendo ese que tengo otra compra hecha para Enero, y claro está, las cosas son las cosas. Vale, que empiece el siguiente paso. Voy a intentar hacer una cosa que llevo intentando semanas y semanas sin éxito. Y es superarlo, hacer la superación sin el uso de las técnicas de Tetris, T-Spin Series, ni tampoco la reserva. Bueno, hay que intentar conseguirlo tres veces en el juego. Para uno de los torfeos, pero nunca me he visto capaz de ello. Uy, empieza el gran ataque. Querrán obligarme a usar lo que quieren que use. Y no quiero usarlo, porque Adrien no es una derrota. Vale, hop, aleje. Venga, no me hagas esto. Vázalo, vázalo. Vale. Estoy ahí. Me mataron. Primero en cinco puntos. Recordad que buscamos el tema de leyendas Pokémon Arcebus para esto. El objetivo de sin reservas y eso es porque tienes que intentar quedar el décimo como mínimo. Pero es que claro está. Es la norma. Es un fastidio. Me vais a ver pifiar mucho sin usar los ataques. Les digo sin usar los TESPin Series ni eso. Pero. Entonces sea por conseguir salirme con la mía y conseguir otro trofeo. O al menos una parte de él. Porque llevo intentándolo semanas. En la modalidad de Tetris y Mitus. Bien, uno. Ya he acabado con uno. Eso es bueno. Cuantos más derrotes es mejor para tu body. Circus. 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 Oye, ya van dos. Que he mandado a la basura. Mi Dora Kame, mi Dora Kame. Eso va a ocurrir. Porque yo quiero, porque yo quiero. Una copia para mí. Va, 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 va. Allá va. Otro. Esto es de lo peor que puede uno enfrentarse. Solo piensas en ti, ¿verdad? Tenías que hacerlo. Llenar a mí. Vale. Vale. Ah, ah. Ahí. Venga. Allí. Vamos. Voy a atacar a mí. Ay. Vale. No, 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 no. Que están liándomela. ¡Moteos! ¿Están emoteando? Tengo que mandar un reloj a esta gente y no puedo hacerlo así de mi manera, no. Vale. A darle permanencia. ¡Ay, no! Están haciendo la mala. Es que sin Tetris esto es Calvary. Calvary. ¡Ay, no tengo fuerzas! No están ni respetando al Adrián Stiles en narices. ¡Estaba listo! ¿Por qué me estás haciendo esto? No me frenes. Estás demostrándome un te odio. Porque, por nada. Es una tontería odiarme. ¡Quiéreme! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Veintiséis! ¡No me dejan! ¡Es que no me dejan! Con tantos lanzadores, con tantos problemas. ¡Y mira que busco! ¡El hueco! ¡Que se puede caer, pa' caer! ¡Llevo veinte por ahora eliminados! ¡Llevo veinte por ahora! ¡Llevo pein công en nuestro thread! ¡Llevo veinte por hoy! ¡Llevo veinte por ahora! ¡Llevo veinte por ahora! ¡Llevo veinte por ahora! ¡¿Oh, Dios también! ¡Es muy alto! ¡Llevo veinte por ahora! ¡Oh, Dios! ¡zić! Circus 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 Charly Una cadena de cuatro El problema es cuando no puedes encajar una de las piezas Y te empiezan a hacer el juego Bueno, el hoogars, como lo llamo yo a veces A veces uno se harta de esto Y quiere pensar en que a la larga acabará con su... Acabará con esta pesadilla Vale, eso es lo más problema Es no poder hacer lo que yo quiera ¿Todo por qué? Porque si quiero completar ese desafío ¡Oh, Dios santo! Bien, encajada correcta ¡Kani! Esto es más loco que... Esto es más loco que... Dios, esto va a... Esto va a ir con... ¡Maldita sea! Dios... Esto es la sensación de... De... Como si estuviera a punto de acabar con Kenny Aunque a Kenny lo maté ayer ¿Qué he hecho hoy? ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Está... Esto es fatal Y... ¡Ale! Así no hago Tetris Y además, consigo atacar Estamos a punto del 50 A 50 jugadores Así que... Seguimos con ello ¡Abiaba! I can't say that you, baby, when I turn it on. Ay, otra vez. Uff, bueno, mal. A veces una... A veces puedo sacar buenas cosas de estos ataques. Estoy... Quiero Midorakame. Quiero Midorakame. ¡Vamos! ¡Yujú! Tres, dos, uno. ¡Bien! Por favor, siga ahí. Aguántame, aguántame, aguántame. El problema es que solo he matado a uno. Después de toda la que llevo aguantada. ¡Yiii! ¡Mua! ¡Aaah! ¡Se lió! ¡No me lo digo solo para mí! ¡Ay! ¡Mala! ¡Guau! Se fue. Muestra vez. ¡Nadie me quiere! Pero tampoco quieren a la... ¡Las chichas! Muele... ¡Muele... 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 Maldita idea estúpida. Bueno, la he combinado. No es lo que yo querría, pero le he dado Legends. Vale. ¡Bien! Espera. Espero que no me equivoque con la idea. Bueno. Me voy a poder. ¡No! Me ha acabado de hacer el juego. 40 puntos. ¡Bien! 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 Es que esto no tiene ni frenos. Esto es para dejarlo claro. Sigue haciéndomela y habrá reivindicación social. ¡Ay! Y encima me hace un bloqueo, ¿eh? Te vas a cagar. Te vas a cagar. Eso lo aprendí muy bien en la vida. El cagatrón es lo mejor. El cagatrón. ¡No! ¡Oh, no hay nada de esto y que plaito con lo del cagatrón! ¡Yah! ¡Dale! ¡Dale, moto! Ok. Están pegándome mucho. Así que ya verán cuáles son las consecuencias. Las que yo no encuentro. Las que yo no me enfrento. Una vez tuve una gran idea. Pero sería enseñar a ser unos malos educados y me caerían repercusiones. ¿Por qué? Te vas a enterar. Las consecuencias no existen para mí porque soy un guapito de fin. ¡La, la, 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 la! ¡Hala! ¡Ahí no! ¡Desviadores! No se han dormido contra el gran Adrian. Y no voy a darte ni una os... Ni una... Ni una... Ni una... Ni una... ¡Tan! 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 ¡Posso cócchiste! ¡Tan! 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 ¡Ay, perdón! Próxima vez que me cortes Una ficha de mala manera Te lanzo a la basura Con un lanzamiento de De Tuchustus Iu Ah Frenándome Tal vez intentan frenarme Pero no van a ganarla Antes de eso les hago un GTS A ti tengo que matar Porque si no, no ganará No Rompí la partida 50 puntos Tata-tararara-ta Circus, 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 circus Charo Mal que el editor de vídeo Solo va a poner el 90 por... Va a poner el 90 por... Next Está colocado He de dejar claro que el enemigo no va a gimotear contra mi cabeza Triple Nada de Tetris Solo triples Triples como máximo Ay, pero ¿por qué hacen esto? Sunté odio eternus por... Chust Otra vez me haces frenarse ¿Y por qué no me das lo que quiero? Hazlo Dámelo 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 Soy el manda Tengo una fuerza de milloneto Y te voy a romper si me haces la aguada Eres una mala Ya me voy a encargar yo de que no tengas ni una sola posibilidad de vencerme Estás hecho polvo Y has vuelto a ponerme fichas incorrectas A mí El gran Adrián Y te voy a caer ¿Veis por qué a veces esto es violencia? Saca la violencia No me extraña nada que crea que eres malo Y que no vol... Y que no serías ni mi amigo en la vida Yo otro apoyo Vale Tenemos 55 puntos Nos quedan 45 puntos Esto se está haciendo Listo De 99 ¿Sabéis que llevo ya 416 boletos? Que me quedan todavía 583 más ¿Y esto se está volviendo más eterno que los Eternals? Ole Chiste de Marvel De los Eternals Metiéndome con los Eternals No No me basta nunca Hacer mal los chistes Y que a la larga el Joker se enfade conmigo Por los chistes que cuento Y me haga el Murray Y cuando oiga esa frase Que tal otro chiste Murray Sé ya que es malo Porque tienen lo que te mereces ¿Sigan los chistes? Que acabo de sumarme unos cuartos Bueno No me gustas cuando haces esto Millón 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 Y millón Música They call me Casey Lube, gotta get up with Casey Lube. That's the feeling of being ready. ¿Quién? Me va a dar una... Me tiene estresado esto. ¿Quién? ¡Ataque, Ataca, Ataca! ¡Ataca, Ataca, 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 Ataca! ¡Rumba, rumba! ¡Pizza! Ya no hay forma de ganar. Antes se las permiten y ahora solo piensas en ti. 65. Solo quedan... 35 puntos para conseguir este logro. Entonces... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Gracias por ver el video. Esto como va. ¿Veis? Gracias por ver el video. Chao. 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 Chao.